hola buenas tardes a toda mi gente hermosas y hermosas bellas y bellas como están bienvenidos a su canal y a su humilde hogar espero que se lo estén pasando bien en compañía de sus preciosas familias todos unidos les quería enseñar ir a mis florecitas aquí que como se llaman estas florecitas me encanta el color anaranjado miren qué bonitas aquí miren mi gente bellas y bellos hermosas y hermosos lavando las charolitas de mi refrigerador para no aburrirnos en esta cuarentena hay que buscarle para que no nos agarre la depresión la depresión y aquí aforita del aire está bien rico y el cantar de los pajaritos wow hace mucho aire pero aquí estamos miren mi gente se me cayó mi otro brazo de papaya yo no sé quién los manda a tener muchos hijos porque no los aguantan miren la regazón de papayitas se me cayó y estaba bien cargadito de papayas se acuerdan que en el video anterior les mostré los brazos y ahí está se cayó de tan pesado que estaba el bracito de papaya bien cargadito y ahí están las papayitas y ya se miran buenas miren aquí está cerrado miren mis amigos está solo aquí casi todo esto está cerrado todo está cerrado todo esto está cerrado ahora ahora